Empezando Pero levanten los brazos, eso, así El bus va bien lleno Dígame señor ¿Para dónde va usted señor? Hacha ¿Para el rio hacha? ¿Y usted para dónde va señorita? Para su casa ¿Y señor para dónde va usted? Para mi casa también Entonces me piden la parada cuando hayan llegado Yo voy en hacha Va para el rio hacha, listo ¿Para el rio hacha señor? Es mi casa Vámonos Listo, hasta luego ¿Para el rio hacha? El otro pasajero no me ha dicho ¿Po dónde va? Va para Río Hacha, pero todavía no llegamos Señor, ya estamos casi llegando a Río Hacha Hasta luego, muchas gracias Hasta luego, que tengan feliz viaje